Silvio Flores nos vuelve a comentar, dice que Centroamérica crece en el fútbol, saludos desde Panamá, saludos Alex desde Panamá, todo bien, dice Dancio Ortiz, quiero saber si Nicaragua va a jugar con Argentina o solo quedó en nada, no, Nicaragua no va a jugar con Argentina. Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño, luego vamos con Roger Murillo, por supuesto después con la quinela y tenemos declaraciones de Jorge Dele Valdés y también de los protagonistas del fútbol centroamericano, pero primero voy con Manuel Galicia, que pasa, hay clásicos en el fútbol hondureño, Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño, adelante Manuel. Hola amigos de Acción Centroamérica, en estos momentos se encuentra reunida la asamblea de la Liga Nacional en la ciudad de San Pedro Sula, para aclarar dos temas, el primero, el equipo Juticalpa fue notificado en tiempo y forma, según la comisión de disciplina del centro, para que no utilizara al jugador Carlos Palacios, quien fue castigado con un partido de oficio, sin embargo, los solanchanos utilizaron al defensa en el juego ante el equipo maratón, en el cual empataron uno por uno y estarían perdiendo los puntos, y también el otro tema es el equipo de la Real Sociedad, si se le va a extender el finiquito para que pueda participar en la Liga Nacional de Ascenso, y definir la situación de Sergio Peña, aunque las águilas dicen que ya esté más aclarado, porque han comprado la ficha total del futbolista, así lo expresó el presidente financiero, Juan Carlos Suazo. Las situaciones que tiene la asamblea le impedía poder procesar alguna actividad o trámite que tuviera un equipo que estuviera a saldos pendientes con la Liga, Sergio Peña venía a préstamo con Motagua, y al final no hemos podido lograr que el jugador se inscriba, así que hayamos un acuerdo económico con Ricardo Linscott, y el jugador ya es propiedad de Motagua, eso solventa la situación, y lograremos inscribirlo el día de hoy independientemente de lo que decida la Liga Nacional. La situación de Mario Martínez se podría estar definiendo hasta el fin de semana, según el propio futbolista, sin embargo, Fernando Campo, presidente de Liga Deportiva La Juarense, fue claro al mencionar de que Mario Martínez es una opción, y que hay otra gente muy interesante dentro de la lista para contratar, y hasta el lunes se va a definir qué refuerzo llega a la Liga. Mario Martínez espera que el domingo se defina todo. El tema ya está aclarado, el domingo se decide, se define la situación. ¿O sea que no está decidido ahorita entonces? No, ahorita no lo sabe, tengo que... Tengo que hablar con el directivo, ahorita estoy mentalizado en el Clásico, un partido muy importante donde tenemos que ganarlo. Elías acaba de decir, que le diste la palabra de que no te ibas, ¿no le mantiene la duda entonces? Sí, no, él sabe, yo creo que con el equipo siempre he sido leal, entonces vamos a sentarnos en el lugar después del partido. Yo creo que es una falta de respeto estar hablando de este tipo de temas antes de un Clásico. Hay que estar mentalizado, el domingo nos sentamos y si me toca quedarme me quedo, y si no pues ellos saben de que siempre he salido y he regresado siempre cuando vengo a Honduras. Y la fecha número 5 se disputará de la siguiente manera este fin de semana. En Choluteca, los Lobos de la UPN enfrentarán al equipo Vida a las 6 de la tarde. En San Pedro Sula, Real España estará enfrentando al equipo Maratón. Real de Minas se va a medir al equipo Honduras Progreso. Platense se estará midiendo ante el equipo Puticalpa y el domingo Olimpia ante el equipo Motagua. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. ¡Hola amigos! Clásicos en el fútbol hondureño, en el norte y en la capital. Ya vamos a dar la quinela, pero antes de dar la quinela, porque quiero que estemos claros con los partidos que vienen. Ya escuchamos a Pepe de Guatemala, ya escuchamos a Manuel de Honduras, vamos a escuchar a Roger, después vamos a hablar de los partidos de Panamá, y vamos a hablar también con el señor Luis El Flaco Escobar, lo que viene en el fútbol salvadoreño. Pero primero escuchemos entonces, Roger Murillo está listo con...